Música Le damos la bienvenida a este tercer foro regional, la universidad que queremos, que el objetivo es concientizar a la población en función de esa universidad que estamos construyendo en este proceso. Una universidad que tiene educación de calidad, una universidad que tiene pertenencia social, una universidad que sus proyectos giran en torno a las necesidades que tiene nuestro pueblo y que los programas de formación giran en torno a la construcción del país. Y todos los docentes colaboradores de Misión Sucre que formamos parte del curso de profesionalización docente en un convenio de Misión Sucre con la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco del Estado Lara. El propósito de nuestra asistencia acá en este evento es comenzar un PNF que vean la unidad curricular en la cual van a ejercer, van a estar y que ese currículo, esa estructura curricular, esa unidad curricular nos permita llevar o crear el hombre nuevo que necesita esta revolución. Son hombres con conocimiento, conciencia, convicción y sobre todo comprometidos con este proceso revolucionario en el cual estamos avanzando. En estos momentos, un territorio ha sido asediado y a veces, como decían los compañeros por este, ¿qué carajo estamos haciendo nosotros con esos compañeros que están muriendo hoy allá en Palestina y en casa? Y la regla es, porque a veces nos hacemos indiferentes ante este tipo de acción. Y el llamado por el Comandante Maduro es unirnos para dar esa batalla, el Imperio Norteamericano no descansa. Mientras un niño muere de hambre, no puede haber ilusión. Mientras un niño muere de hambre, no puede haber ilusión. Mientras un niño muere de hambre, no puede haber ilusión. Que estemos que ese un gran amor, paz y vida. Mientras un niño muere de Bogotá, te esperamos que ese hombre sea un gran amor, paz y vida. Y qué le vamos a hacer a que las bombas no caigan Esas que solo matan gente Y te dicen por allí Y te dicen por allí Toca apretar un botón Matan, maten un millón De gallitos de afganistas Matan, maten un millón De mujer en casa ¿Y qué vamos a hacer? Pa' que Pachamama no mueva Dependemos de ser el amor Pa' y vida Dependemos de ser el amor Pa' y vida Y estamos en esta importante actividad Las ponencias para fortalecer sobre todo lo que queremos Pero tenemos que construirlo Crear conciencia o despertar la conciencia de aquellas personas Que todavía piensan que la universidad conforma simplemente una estructura Un edificio Todo esto realmente tiene que ser un intercambio de saberes Tenemos un nuevo sistema educativo Creado por nuestro máximo líder supremo El comandante Rafael Chávez Frías Incluso recuerdo que en 2003 Hizo el llamado y fuimos uno de los primeros que estuvimos allí En ese importante censo Fuimos la primera corte Y aquí estamos nosotros Trabajando, colaborando Con la misión Sucre Porque realmente somos misioneros Somos luchadores Realmente tenemos un rol importantísimo Que cumplir como comunicadores sociales Y tenemos las herramientas que nos entregó la revolución Que son los medios comunitarios Así que el llamado a toda nuestra gente Seguimos fortaleciendo y compartiendo saberes Y sobre todo con nuestra gente de las comunidades Fue invitado a recitar un poema Del doctor Aniceto Lugo Un hombre muy importante Y poco conocido en Venezuela Un hombre que fue astrónomo Fue escritor Doctor en filosofía Doctor en psicología Y ahí en del Tamacuro Una parroquia que lleva el nombre de él Y este hombre Lo descubrí yo Porque hace muchos años Quizá 60 años Lo conocí en Caracas Estaba ciego Ya muy anciano Me lo presentaron y me llamó la atención Tiene unos escritos extraordinarios Algo que sorprende Y una cantidad de poemas Porque ese hombre habla El que vendrá Y es extraordinario Que uno va leyendo O reclamando el poema Y uno ve exactamente La figura de Chávez Vienen bajando del monte Para abrazar la ciudad Para conquistar la memoria Te van a convocar Salud